No se da ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende y con vela Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brilla mi sol Que tiembla a su lado y hasta me sonro Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se la cuenta Y esta cobardía de mi amor Por ella hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Y esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me han pedido Que en mi noche triste desierta luz de sueño El loco deseo, me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado Porque ha sido un día sin haberla amado Que su alma fría, la caída y me atormenta Que ve que me muero y no se la cuenta Y esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Y esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Grande, grande